Buenos días, viernes 12 de agosto de 2022. El censo sigue avanzando. Hoy en la ciudad de Tarija se desarrollará la tercera jornada de socialización del Censo de Población y Vivienda por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo y del Instituto Nacional y Estadística. Como sucediera, días pasados en Oruro y en Cochabamba, los equipos técnicos de la gobernación, las alcaldías y, en este caso, el de la Universidad Autónoma Misael Saracho de Tarija se reunirán con los miembros de la Comisión Técnica del INE para compartir información sobre el estado de situación del proceso censal, en especial de la cartografía y del cronograma de las tareas presensales. Para el lunes de la próxima semana está prevista la misma actividad en el Departamento de Santa Cruz. Sin paro en Santa Cruz, al menos por ahora. Ni bien se daba por finalizado el paro de 48 horas, el pasado martes en la capital cruceña parecía inminente la rápida convocatoria a una nueva medida de presión. Paro de 72 horas, paro indefinido cabildo, se había dicho en ese momento. El gobernador Luis Fernando Camacho indicaba aquella tarde gris que entre jueves y viernes de esta semana se volvería a convocar a las mismas instancias que decidieron ir a los dos anteriores paros, dando casi por hecho que en ese ámbito se decidiría continuar con las medidas de fuerza demandando que el censo se haga en el primer semestre de 2023. No obstante, desde el pasado martes ni el gobernador Camacho ni el cívico Calvo volvieron a referirse a la cuestión. Este jueves, Manfredo Bravo, en nombre de los organizadores de los dos paros, informó que hoy tendrán una reunión técnica y en ella se fijaría una fecha en la que se convocaría a otro encuentro en el que se definiría el curso del conflicto, no descartando que esa actividad se haga a la tarde de este sábado o recién la próxima semana después del 15, tras la reunión de socialización a la que convocó el INE. Al final, Bravo aseguró que la decisión de si se convoca a nuevas medidas de presión va a depender de los escenarios que se generen en la cita con los técnicos del INE. La viruela del mono tampoco para. Autoridades sanitarias de Santa Cruz informaron este jueves que existen cinco nuevos infectados con la viruela del mono, lo que eleva el total de casos a 11, todos registrados en Santa Cruz y afectando por ahora solamente a varones. Los datos proporcionados ayer señalan que los primeros cuatro nuevos contagios son personas de sexo masculino, de entre 20 y 35 años de edad, tres de origen boliviano y un chileno, quienes no habrían tenido contacto con los primeros casos confirmados, recibiendo a la fecha su medicación y permaneciendo en aislamiento domiciliario. Asimismo, se reveló que en este momento hay una treintena de casos sospechosos que están en observación y a la espera de los resultados del laboratorio para ser confirmados o descartados. Tensa calma entre cocaleros. Sin episodios de extrema violencia como los registrados entre lunes y martes de esta semana, el conflicto en torno a Adepcoca prosiguió este jueves con esporádicas marchas sumadas al pedido de que se dejen libertad a los productores de hoja de coca detenidos el martes, además del anuncio de que las medidas de presión y los enfrentamientos violentos podrían recrudecer a partir de la próxima semana, alejándose así la posibilidad de generar espacios de diálogo que acerquen soluciones. A la convocatoria del sector de Arno Lalanes para realizar una masiva marcha pacífica el próximo lunes, sigue otra supuesta convocatoria de quienes secundan a Freddy Machicado para que sus asociados se trasladen a La Paz también el próximo lunes para llevar adelante una movilización en pos del cierre del mercado de coca situado en la calle 1 de Villa del Carmen. Alejado de este escenario, plagado de beligerancia, Plácido Cota, el cocalero que fue afectado por la explosión de una dinamita, sigue aferrándose a la vida y según las últimas valoraciones médicas que se le hicieron, su cuadro evoluciona lento pero de manera favorable, habiéndose reducido el riesgo de muerte de 80 a 60%. Familiares y amigos de Plácido Cota realizan una campaña para recaudar fondos que les permitan afrontar el pago de su atención médica, monto que ya supera ampliamente los 100.000 bolivianos. Dos conflictos menos. Este jueves, mediante la suscripción de actas de acuerdo, el ministro de Obras Públicas logró desmovilizar a dos sectores que reclamaban por financiamiento para obras viales. El primer acuerdo fue suscrito con pobladores del municipio de Mapiri, quienes demandan la construcción del puente Mapiri y sus accesos, obra que la administradora boliviana de carreteras deberá licitar en noviembre próximo. El segundo compromiso se vincula a las demandas planteadas por pobladores de la nación canicajana en el Beni, quienes levantaron los bloqueos que habían iniciado a las 0 horas de este jueves, tras arrancarle al gobierno el compromiso de que se realicen mejoras viales en los caminos y carreteras que pasan por su zona, así como para obtener los recursos que permitan realizar el estudio a diseño final del tramo carretero de 26 kilómetros de longitud que une las localidades de San Javier y San Pedro. Un conflicto que crece. Luego de protagonizar el miércoles una jornada de bloqueos en varios puntos de la ciudad y de realizar una masiva marcha hacia la Alcaldía de La Paz, padres de familia del macrodistrito Max Paredes rompieron el diálogo con la Alcaldía Paseña e instalaron una huelga de hambre en la unidad educativa Eduardo Avaroa, situada frente a la Sudalcaldía de esa zona. Esto porque el alcalde Iván Arias no acudió a dialogar con ellos y envió a funcionarios de menor rango a la cita. Demandan los padres de familia que el municipio paseño dote de insumos de bioseguridad a sus hijos y así evitar que otras unidades educativas se vean obligadas a cerrar sus puertas por contagios de COVID entre los escolares. Se descartó que este viernes hayan marchas o bloqueos anticipando que en caso de no hallar una pronta respuesta, la próxima semana las movilizaciones se multiplicarán y agudizarán, incluyendo a otros macrodistritos de La Paz. En el mundo, una barrera que pronto caerá. Enorme expectativa y satisfacción generó tanto en la población fronteriza venezolana como en la colombiana, el anuncio de que en breve y tras siete años de permanecer cerrado, se reabrirá el paso fronterizo ubicado en el puente Simón Bolívar entre el departamento de Norte de Santander en Colombia y el estado venezolano de Tachira. Antes de que se cerrase dicho paso de frontera, la zona registraba una intensa actividad comercial, constituyendo el principal paso de ciudadanos entre ambos países. Tras el anuncio del nuevo presidente colombiano Gustavo Petro en sentido de reabrir paulatinamente las fronteras con Venezuela, las poblaciones de Cúcuta y San Cristóbal se manifestaron entusiasmadas por un inminente retorno a la vieja normalidad. Y en los deportes, una disculpa y éxito sería. Con la mediación del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, el entuerto generado por el entrenador de Oriente Petrolero, Erwin Sánchez, con el vicepresidente del ente federativo, Edwin Callapino, fue zanjado este jueves con un sincero pedido de disculpas, un apretón de manos y el compromiso de Erwin de nunca más referirse a Callapino como Collapino. De este modo, se puso freno a la demanda por discriminación que había iniciado Callapino en contra de Sánchez y que bien pudo haberle valido al técnico verdolaga una sanción de 25 mil dólares y hasta tres años de suspensión de toda actividad ligada al fútbol. Ante el riesgo de recibir tan duras sanciones, una disculpa sincera terminó siendo una bicoca.